El programa Unidos por Morelos entregó cuatro viviendas en el municipio de Jojutla, una ubicada en la calle Ricardo Sánchez y tres más en la colonia Zapata. Alexis Ayala, coordinador operativo del programa, informó que son más de 800 casas en construcción, 160 se han entregado y otras más están en proceso. Hoy particularmente estamos entregando tres casas aquí en la colonia Zapata, en un esfuerzo con la Fundación Slim a ciudadanos que voluntariamente conocieron este esquema de apoyo de Unidos por Morelos para no construir ellos solos por su cuenta y poder firmar un convenio con la Fundación. Y hoy, aunque el tiempo ha pasado y han esperado, estamos demostrando que valió la pena. Dijo que una vez que termine el actual gobierno en el mes de agosto, verán con las autoridades electas que se realice la entrega-recepción de lo que se hizo. Es hasta el último día de nuestro gobierno, hasta el último día de septiembre, Unidos por Morelos va a terminar. Nosotros hoy en día estamos ya también, como lo mencioné, apuntando y enfilándonos al cierre a cumplir las acciones comprometidas. En el tema del año parcial, llevamos ya cerca del 85% de avance, que nos falta ya muy poco. Mil ciudadanos, mil doscientos nos faltan por darle el material. Algunos de los beneficiarios manifestaron su alegría por contar con una casa nueva. En algunos casos, sus anteriores viviendas eran de adobe y lámina. Estaba muy agradecida después de mucho tiempo de espera y la verdad es que es una noticia. Ayer nos dijeron que ya no la iban a entregar y la verdad que fue un muy buen momento. Por último, Alexis Ayala informó que en todo el estado se están reconstruyendo alrededor de 29 mil viviendas en coordinación con este programa, Fonden y las fundaciones. Con información de Dulce Rayo, Cadena Sur Noticias.